Dedicado para Kiko Plasencia Ayer Luperó, Roniel Hoy me voy de rumba para Luperó Hoy me voy de rumba para Luperó Con Kiko Plasencia, hombre pajador Con Kiko Plasencia, hombre pajador Cuando llega la fiesta, la pone a temblar Si se mete a fiesta, la pone a temblar Gastando dinero, es muy popular Gastando dinero, es muy popular Ay Kiko Plasencia, hombre de verdad Y se viste en New York, dice mi papá Y el mío también, no fue muy buena Kiko Kiko, Kiko Plasencia Si se mete a fiesta, esta papeleta Kiko, Kiko Plasencia Si se mete a fiesta, esta papeleta Berengue de fiesta Berengue de fiesta De tierra entro Roniel Música 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 Te digo este merengue con el corazón Dedico este merengue con el corazón A la familia Plasencia Allí en Nueva York, a la familia Plasencia Allí en Nueva York Y Kiko Plasencia, hombre de verdad Y Kiko Plasencia, hombre de verdad Si lo ven llorando, déjenlo llorar Ay si lo ven llorando, déjenlo llorar Para que ahogue su pena en el malantial Porque esa mujer, ya lo tiene virao Como el borrachucho Kiko, Kiko Plasencia Si se mete a fiesta, esta papeleta Kiko, Kiko Plasencia Si se mete a fiesta, esta papeleta Oye mi swing Roniel Y ahora nos fuimos Palo Perón A Nequico Plasencia Roniel Kiko, Kiko Plasencia Si se mete a fiesta, esta papeleta Kiko, Kiko Plasencia Si se mete a fiesta, esta papeleta Miguera Rojas Camacho Ahí si hay Roniel ¿Qué es lo que se mete a fiesta? 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 Gracias.